¿Qué es el RALTEGRAVIR? Bueno, entonces ese es el segundo trabajo, el póster de RALTEGRAVIR o la experiencia del Hospital Argerich con RALTEGRAVIR. Exactamente, este es un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas, en el cual analizamos diferentes aspectos en cuanto al uso de RALTEGRAVIR en mujeres embarazadas. Lo que hicimos fue evaluar la tendencia en la prescripción de RALTEGRAVIR en mujeres embarazadas, los escenarios clínicos de indicación de RALTEGRAVIR y la tasa de transmisión vertical. Y en este estudio participaron 31 pacientes de esta revisión retrospectiva de historias clínicas que corresponden a un 12% de las 239 pacientes que asistimos en este periodo en el hospital. En cuanto a la tendencia en la prescripción de RALTEGRAVIR, observamos una tendencia ascendente en la prescripción de esta droga. Fue un 6% en el periodo 2009 a 2012 y un 21% en el periodo 2013 a 2015. Esto es una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los escenarios clínicos, encontramos por el momento 13 y en el futuro se pueden ampliar. Los escenarios son la intensificación, es decir, el agregado de RALTEGRAVIR en tercer trimestre a una mujer... ...con un tratamiento y que tiene carga viral detectable en el momento cercano al parto. El segundo escenario es el de la presentación tardía, es decir, aquella mujer que viene directamente a la consulta en embarazo avanzado. En este caso el RALTEGRAVIR se usaba como cuarta droga en adición a un régimen estándar de dos nucleócidos más un inhibidor de la proteína. Y el tercer escenario, que son muchas menos pacientes, es el escenario de tratamiento de base de la mujer... ...en la cual el RALTEGRAVIR es una droga que viene tomando en ausencia de otras opciones terapéuticas... ...y lo toma desde previo a la concepción. Ok. ¿Todavía no han iniciado tratamientos de mujeres en llegada temprana con RALTEGRAVIR? Estamos teniendo algunas experiencias pero todavía no formaron parte de esta corte. Los escenarios se distribuyeron de la siguiente manera, un 41% de intensificación y un 48% de presentación tardía. Y la mediana de edad gestacional fue 34 semanas, o sea, eran embarazos avanzados al momento del inicio del RALTEGRAVIR... ...y la mediana de exposición al RALTEGRAVIR fue de 30 días en las mujeres embarazadas. Y lo que observamos es que en el grupo de intensificación hubo un descenso de la carga viral de 1.48 logaritmos. Que podían llegar a hacerle la carga viral seguido, digamos, antes de al inicio y al final del... Exactamente. En esta población de pacientes tratamos de hacer una carga viral si es necesario por semana para ver la respuesta virológica. Y esto nos permite evaluar el descenso en logaritmos. Y logramos en el escenario de intensificación un 70% de mujeres con carga viral menor a 50. Y en el escenario de presentación tardía la mediana de logaritmo de descenso de la carga viral fue de 2 logaritmos... ...y logramos en el 100% menos de 400 copias al momento del parto. Y lo que es destacable es que no tuvimos eventos adversos clínicos, no tuvimos casos de intolerancia... ...y solamente una paciente presentó una elevación moderada de las transaminazas que fue asintomática... ...y que resolvió tras la suspensión de la droga a posparto. Y lo importante es que no hubo ningún caso de transmisión vertical en estos escenarios de alto riesgo. Bueno, eso es muy diferente a la media de toda la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que la tasa está entre 4 y 5%. Exactamente. Así que, en una situación socioeconómica compleja, donde hay presentación tardía a la consulta... ...y hay variables que nosotros no podemos controlar, que son externas al hospital... ...esta experiencia nos muestra que, tal vez, probablemente el uso de inhibidores de integrasa en el embarazo... ...nos permita lograr la supresión viral con más velocidad. Esto se va a tener que definir con estudios clínicos en el futuro que están en camino. Pero, por lo menos, es una experiencia local que nos da... ...un poquito de tranquilidad y otras herramientas adicionales a lo que venimos haciendo. Y sería importante en el futuro hacer más estudios y, sobre todo, los ensayos clínicos. Muchísimas gracias, Diego. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.